hola amigos les tengo otra reacción esta vez es mon laferte primaveral let's check it out, vamos a ver qué onda vamos a regresarla del principio no puedo decir al verte así no hay nada que me guste más que estar desnudos recién acabamos de hacer el amor y escuchamos mirando el techo esa canción que habla de si esto será real que habla de si esto es mal o curar que habla que tú ya colgaste en tu alma dura en mi portal días de amor primaveral humanos que son sentimental tiempo de mi bipolaridad soy inestable pero sabes que te amo días de amor primaveral nadie me ha querido tan real eres lo mejor que me ha pasado y aunque sé que puedo ser insoportable cuando... ok, aquí tenemos a mon laferte está acostada con... parece que es un juguete es un muñeco definitivamente no es humano así que dice que está desnuda y está acostada desnuda con un juguete ok ok vamos a checar la canción no sé qué estará diciendo con eso por qué decidió a... tener un mono de plástico en su video en vez de un humano real no sé por qué pasó así pero vamos a leer la letra a ver qué pasa ah... ya... vamos a ver esto primero dice qué puedo decir al verte así no hay nada que me guste más que estar desnudos no hay nada que le guste más que estar desnudos en la cama como están recién acabamos de hacer el amor recién... de haber hecho el amor recientemente estar desnudos en ese momento de... de este de... de relajación, no? que... los dos ya tuvieron su orgasmo los dos se sienten muy bien los dos están muy felices y escuchamos mirando al techo esa canción están... tienen la radio prendido o tienen su... no sé... su música qué habla de si esto será real qué habla de si esto es una locura o quizás no es la música quizás es... es la... la música pero dentro de su cabeza no la radio ni una bocina ni nada de eso puede ser también eso que se habla... si esto será real esto que están haciendo de que están acostados juntos será real qué habla de si esto es una locura quizás esto es una locura no sé... a lo mejor están... haciendo el amor y este... y todavía no son ni novios ni nada será esto una locura que habla... que... tú... ya colgaste tu armadura en mi portal ahora eso... se está tomando... imagino que esta canción en realidad no es una canción de la radio parece ser que es su propia voz a... que tiene por dentro está diciendo... ok... ya encontraste el amor de tu vida será este hombre con el que vas a quedarte por muchos años por venir será este tu pareja sentimental por mucho tiempo ah... ya este... están haciendo el amor están acostados en la cama y está diciendo que esto es lo mejor que puede haber en la vida después de haber hecho el amor estar acostados abrazados acariciándose platicando y todas estas cuestiones están pasando por su mente después dice días de amor primaveral este es el coro humanos que son sentimental ok... so... primaveral la primavera por lo general tiene que ver con este... el... el que las... las... las criaturas se... se junten y... y tengan bebés que tengan sexo y tengan bebés ah... también primaveral es como el principio de todo de la vida el principio de... de... un buen futuro también eso significa el primaveral humanos que son sentimental humanos que tienen sentimientos ah... tiempo de mi... bipolaridad no sé si... mon laferte sea bipolar pero... bipolaridad significa tener... extremos emocionales ah... estar muy deprimida o estar muy contenta y... se va... de un lado para otro soy inestable pero sabes que te amo ya sabes o sea que él tiene que lidiar con su... inestabilidad pero él sabe que la ama días de amor primaveral de nuevo nadie me ha... me ha querido tan real ok son... el maniquí con el que está haciendo el amor quizás no es un juguete quizás es un ser humano en el que se está refiriendo la canción eh... lo más probable es que sí porque también está hablando de los sentimientos de la otra persona nadie me ha querido tan real así que sí parece ser que... que es un ser humano ah... eres lo mejor que me ha pasado y aunque sé que puedo ser insoportable o sea que él aguanta que él aguanta y este... y nadie la ha querido tanto como él la ha querido ahora eso... eso suena muy interesante vamos a seguir... a seguir escuchando a ver qué más dice porque... aquí este... hay algo de confusión creo que... no... si tiene que estar hablando de una relación verdadera no puede estar hablando de un juguete pero es que aquí hay un juguete en su video no sé por qué... por qué decidió hacer eso anyway... vamos a seguir escuchando a ver qué... a ver qué más dice y a ver qué más podemos encontrar de esta canción porque... parece que... es una persona real con la que... ah... se ha enamorado y tiene todos sus pensamientos del futuro y todo ahora pues... vamos a seguir viendo cuando una habitación y aunque sé que puedo ser insoportable cuando una habitación alcanza parados todo el universo calza bajo el mismo sol a veces todo está normal y tan tranquilo no creo haberme visto antes ahora me veo cuando te miro luego me preparo me voy a tocar la guitarra no te quedas dormido y te hago esta canción para que estés tranquilo ya... ... no te soy primero... en la noche... con la noche... no te hayas... es como te hayas... tu... no te hayas... pero te hayas... y te hayas... ¡Nos te hayas... te hayas... Eres lo mejor que me ha pasado y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida, tú me haces más bello en los días Ok, muy hermoso Salen, parece en el video salen, se van con los amigos y todo Y parece que el vato dice algo que a nadie le parece y todo el mundo se siente insultado Y se acabó aquí, se rompió una taza y cada quien para su casa Situación y sale y se enojan, se pelean y lo hiere Por eso describe que se le cayó la mano Y ya después él ya lo está tratando de consolar a él y quedar bien de vuelta Y al final en este del video se acuestan los dos de nuevo En el pasto, bajo el sol, bajo una sombra de un árbol Y le regala su corazón allá a él Eso es el video bastante bien En esta canción no ha mostrado tanta técnica de su voz como en la canción Amor completo O otras canciones que ella tiene que demuestra demasiado su técnica Pero de cualquier forma se escucha muy bien, tiene muy buen ritmo la canción Está muy pegajosa Y hace su trabajo Ahora pues hay que seguir leyendo estas letras a ver que más está diciendo Dice Cuando mi habitación alcanza para dos Todo el universo calza bajo el mismo sol O sea que todo se pone bien Bajo el universo, bajo el sol Todo el mundo calza bajo el sol Este, porque ella está feliz con una persona Y los dos alcanzan en la misma habitación Los dos alcanzan en el mismo cuarto O sea que están, están bien ligados Están bien, bien viviendo bien como deben de ser Y están felices los dos Dice a veces todo es tan normal, tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Y de vuelta aquí está diciendo que Está muy feliz y todo está normal y todo está tranquilo Y que nunca se había puesto atención a sí misma Hasta que se ve dentro de él Imagino que es cuando pone atención a sus sentimientos Que en realidad está sintiendo algo muy profundo Y se está poniendo atención a sí mismo Like oh my god, ¿por qué estoy sintiendo esto? Esto me siento tan feliz, me siento tan enamorada Me siento tan infatuada Y es cuando se está mirando a sí misma Se ve sus defectos, se ve sus Sus fuerzas y todo Y por fin se puede mirar a sí misma Luego me preparo Me preparo un té Y me voy a tocar la guitarra Tú te quedas dormido Y te hago esta canción para que estés tranquilo Ok, eso está diciendo su rutina del día Es una música, toca la guitarra Imagino que la practica todos los días Se prepara su té Se va a tocar la guitarra Y es cuando empieza a escribir esta canción Que estamos escuchando Se la dedica a él Y de vuelta al coro Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de bipolaridad Soy inestable Pero sabes que te amo Ahora eso, aquí de vuelta dice Primaveral Significa la juventud El tiempo de hacer el amor Y de enamorarse Y de ser Pensar en el futuro Humanos que tienen sentimientos De vuelta, este es otro Otro posible Punto para pensar Que este juguete con el que ella está No es en realidad un juguete No es en realidad un Un mono de plástico Con una cara dibujada Es un ser humano real Y los humanos tienen tantos sentimientos Tiempo de bipolaridad De vuelta Ella Ha de tener No sé si sea bipolar Como la enfermedad Psicológica De ser bipolar Pero Es posible que está diciendo A veces estoy enojada A veces estoy feliz Soy inestable Pero sabes que te amo Y por todas sus imperfecciones Que está diciendo Que por fin se puede mirar a sí misma Le dice No sé por qué Si continúa diciendo Estas cosas Que ella es insoportable Que ella es bipolar Y que todo eso Ahora no Quizás este Es muy difícil estar con ella Y por eso ha sufrido Tanto con el amor No sé Pero Eso es lo que repite Y repite en su canción Nadie me ha querido tan real Nadie la ha amado Como él La ha amado a ella Él es lo mejor Que me ha pasado Y está súper feliz No está enamorada Y de vuelta Dice que no hay nada mejor Que estar en la cama Desnuda Con el hombre Con el que acaba de ser el amor Están en esa situación Que están abrazados los dos Con las piernas enredadas Quizás abrazados Acariciándose la piel Besándose la piel Y están ahí Platicando Con el cuerpo sudado Y relajándose A veces me siento cansada Y llego a tumbarme En la cama A veces me aburre la vida Tú me haces Tú haces más bellos Los días O sea que está diciendo Ey Así es la vida real Y sí Así es la vida real Para todos No es más para ella Uno se siente cansado Uno se siente aburrido Uno más llega al sofá A la cama No tiene energías De nada O no quiere hacer nada Pero Si tienes esa pareja Que te ama Y que tú amas Que hace los días más bellos No importa Lo que estén haciendo Y pues sí Así es como Como al final La canción termina En el video Se acuestan bajo un árbol En el pasto Y ella le entrega Su corazón a él Y están Están enamorados Ok De eso se trata Esta canción Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente Muy buena canción De vuelta De Mon Laferte Todas sus canciones Son excelentes La verdad Sus letras Bastante interesantes Díganme ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Decidió utilizar Un muñeco En vez de un ser humano En este video? ¿Y qué puede significar eso? Ahora pues amigos Nos vemos en la siguiente See you later Bye Oh Suscríbanse Si pueden suscribirse Me harían un favorzote A mí La verdad Me ayuda bastante Les agradezco a todos Y nos vemos en la siguiente Bye